Una persona ha fallecido, producto se presume de la caída de un vehículo y ha caído a la pista y ha terminado fallecida. En horas de la tarde en el distrito de Parcona se registró una muerte, el cadáver de un ciudadano de aproximadamente 30 años, yacido sobre el pavimento. Al lugar se personaron los efectivos de la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias, evitando que los presentes acerjen al cuerpo. En la espera de que el ministerio público llegue y proceda con el levantamiento del exceso. Quienes ya han llegado hasta acá, hasta esta zona, y las imágenes son muy fuertes, ¿no? El cuerpo se encuentra atendido en medio de la carretera, la Policía Nacional ya ha llegado hasta la zona y están a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía. Ya, repetimos, los familiares ya se encuentran en la zona, la verdad, las escenas son muy tristes, ¿no? Definitivamente, el cuerpo, repetimos, se encuentra atendido de este hombre de aproximadamente unos 30 años de edad. Se encuentra ya acá atendido en lo que es la zona de, en la subida de Parcona. Nosotros hemos llegado hasta este punto por vecinos que nos demuestran o llegan a lo que es... No estoy grabando, estoy informando, estoy informando. Mi trabajo es periodista. Bueno, entendemos, ¿no? Nosotros, por parte de los familiares que han llegado hasta la zona... Bueno, entonces, entendemos, ¿no? Por la apuntación de los padres, de los padres y los familiares de la zona, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta este punto para informar básicamente de lo que ha sucedido. La información que se maneja hasta estos momentos es que el ciudadano se habría caído de un vehículo que se encontraba en movimiento, cayendo sobre el pavimento, y el fuerte impacto habría determinado su deceso. Esta persona ha caído sobre la vía y ha perdido la vida, definitivamente, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta este punto, repetimos, para informar sobre este hecho, es lamentable la pérdida de esta vida, ¿no? Todo esto ha sucedido aquí en la subida de Parcona, en esta vía, ¿no? Nosotros, repetimos, hemos llegado hasta este punto para informar de este deceso de esta persona. Parcona es un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad. Esperemos que las investigaciones de la Fiscalía determinen las causales de este hecho tan lamentable, y desde esta casa televisiva expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de este joven que perdió la vida en la subida de Parcona. Lamentable, ¿no? Lo sucedido por parte de esta persona. Bien, la información que se maneja hasta ahora es que esa persona habría caído a la acera, perdiendo impacto rápidamente en la vida, ¿no? Bien, las imágenes son muy fuertes, definitivamente. Nosotros respetamos el dolor de los familiares quienes han llegado hasta este punto. No podemos mostrarlo por respeto, ¿no? A lo sucedido. Nosotros cumplimos con informar este suceso. Repetimos, el hombre habría caído desde un vehículo en movimiento, perdiendo la vida, ¿no? Todo esto sucedido en la subida de Parcona. Ya se espera la presencia de Fiscalía para levantar el cuerpo de la persona fallecida. Y, o sea, ¿no? Con el respectivo, la Fiscalía tome las acciones y tome tardas en el asunto acerca de esta persona fallecida aquí en la subida de Parcona. ¡Gracias!